Hola, soy María y hoy te voy a enseñar a cómo desenfocar el fondo de tus vídeos desde el móvil con el programa de CapCut. Una vez que tengas abierto CapCut en el teléfono, pulsa donde pone nuevo proyecto y añade el vídeo que quieras desenfocar. Le damos agregar y en esta nueva pantalla, en el panel de abajo donde tenemos todas las herramientas, pulsa donde pone efectos. Te aparecerán diferentes herramientas, pulsa en la primera de ellas donde pone efectos de vídeo. Una vez aquí, arrastra las categorías hacia la izquierda y pulsa donde pone lente. Aquí encontrarás el efecto de desenfocar, que es este que está aquí a la izquierda, y pulsando en él se aplicará el efecto de desenfoque al vídeo automáticamente. Y te aparecerá una nueva línea de tiempo con el efecto de desenfocar, que lo que tienes que hacer es mantener pulsado el extremo del efecto y llevártelo hasta el final del clip. Una vez aquí, pulsa en el vídeo original y dúplicalo buscando en las herramientas del panel de abajo, donde pone duplicar. Se te copiará el clip justo a la derecha y con este clip seleccionado vamos a buscar en el panel de herramientas de abajo la opción de superposición. Como ves, el vídeo ha pasado a la parte de abajo y ahora lo que hay que hacer es mantener pulsado el clip y arrastrarlo para que coincida con el de arriba. Ahora selecciona de nuevo el vídeo de abajo y busca la opción que se llama eliminar fondo. Te aparecerán nuevas herramientas, pulsa donde pone eliminación automática. Y para aplicar estos cambios, pulsa donde aparece el tic abajo a la derecha. Si reproducimos el vídeo, puedes ver cómo aparecen los personajes enfocados y la parte del fondo desenfocada. Lo podría dejar así, pero lo que pasa es que veo que hay mucha diferencia entre el fondo y el personaje y justo en el contorno, pues hay como mucha diferencia. Entonces lo que voy a hacer es que el desenfoque del fondo no sea tan exagerado. Para ello selecciono el clip de arriba, me salgo de este panel de herramientas pulsando en las flechas que aparecen abajo a la izquierda, vuelvo a la pantalla de efectos y ya me aparece de nuevo el efecto de desenfocar. Si pulso en él, justo abajo me aparecerá la opción de ajustar. Y aquí puedo ajustar para que el desenfoque sea menos exagerado. De esta forma ya no habrá tanta diferencia entre un clip y otro. Una vez que ya lo tengas ajustado a tu gusto, simplemente dale a la flecha que aparece arriba a la derecha para poder exportarlo. Y ya tienes tu clip con los personajes enfocados y el fondo desenfocado. Ya ves que con tres simples pasos has podido conseguir que el fondo de tus vídeos esté desenfocado. Déjame en comentarios si has tenido alguna duda o algún problema a la hora de ponerlo en práctica. Y no te olvides de darle a like si te ha gustado este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.